Vos está escuchando Radio Energía Online, síguenos vía Facebook Page Radio Energía Live, Instagram y Website RadioEnergíaOnline.net Oye, entenando Radio Energía, un saludo, contento de portar junto a Kubo. Para si nos va a dar una buena información para lo que está tratando de hablar, a pesar de nuestra situación de pandemia COVID-19, pero nos está dando diferente tema, tema musical de artista que nos manda para nos, que nos llega a acercarnos aquí en Radio Energía Online. Celebración Día de Mama está acercando y netamente nos ha recibido un tema de el cantante que es en Afra que nos manda para nos su single nuevo que te iba de título Mama está un Hustler. Ok, ese está el título de canción que es la manda para nos dedicar netamente para Día de Mama que está acercando. Algo cortico que nos puleza para vos que viene acerca junto con tema musical, aquí te avisa lo siguiente. Celebración Día de Mama es ser que está más importante para cada uno de nos está acercando. Para el motivo, me quiero pedir para Vía de Bomedia ayuda a reconocer a la mamá de soltera. El rol de una mamá de soltera es increíblemente difícil. La mamá de soltera tiene la responsabilidad de que, en principio, diseñar para compartir con un tata. Pero, la mayoría de la mamá de soltera tiene la responsabilidad de la educa a la unión de ellos. La mamá de soltera es un soldado que tiene una batalla diariamente. ¿Cómo pisar cada batalla está? Está depende de circunstancias, obstáculos y desafíos de cada día. E se te dice algo cortico, un relato que viene junto con el single nuevo de el cantante Qwena Afra, que nos está bailando y escuchando una entrevista también con nosotros. Me tengo contacto en el momento aquí para nosotros recibir un single nuevo de nuestra colección también de el cantante Qwena Afra. Nos ha recibido su single y me está querido a un buen momento para nos conversar un rato con Qwena, para si nos mantiene a un nuevo single con el momento aquí de arriba del mercado y nos tiene una colección. Qwena, bota en la línea, un feliz día para vos, ¿boteis? Gracias, gracias. Feliz día para vos, ¿boteis? Conta, ¿tú estás bailando bien? Sí, sí, sí. Aquí en Holanda, en cuarentena, cuidando, nos queda salud. Sí, me imagina, ¿tú estás bailando bien para vos, ¿boteis? Sí, 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 sí. Nos está salud, nos está pura mantenimiento y también. Conta, ¿qué situación en Holanda? Pero me conozco, ¿qué parte de Farrandu Laco vos, en el nuevo? Conta, ¿qué situación es para lo que te trata en Holanda? Sí, en mi opinión, me está preguntando, por así, me hacía. Porque ya, yo era derecho a ti, que me quería decir, y está escuchando en su cabeza, que me salí, y entonces, no comienzo a abrir para el lugar también, que me hacía que sí estaba teniendo la decisión, pero ya, me hacía por ver que era para dentro, más tanto que lo posible, me hacía esperar para los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los antillanos, y también, cuidando de mi español, que es posible. Ok. Que bueno, para nosotros, vamos a empezar a volver a vos, o single Kubasaka, es un single con netamente la papia de Día de Mamá, que está acercando, ¿está así, no? Correcto, correcto, correcto. Es una canción que me ascibe, bien tocando y dedicando a mi mamá. Ok. Conta, ¿nos un tiki? ¿Cómo viene la inspiración? ¿De qué canción es la canción también más o menos de día? ¿Puedo contar, nos un tiki? Claro, claro. Es inspiración a salir de mi vida, mi esposo, como mayoría. Otro cuestión que me dascibe. Malanta, así me con mi mamá, mi mamá crea, mi sucio, mi mamá, tu mamá soltera. Entonces, malanta, ya guardo crea, ya guardo renta, ni miyo manera, que estábola por, entonces, según me crece, me reconoce, entonces, comprender cuánto costo mi mamá soltera está así, con duro etapa, cuánto sacrificio está así, pago. Entonces, ya siempre me alegra, me alegra, me aprecio, pero ya como que es aquí tu manera para mi expresar, a mí me es dore escribir, dore mi arte, dore cantar, me hace ese, entonces, para mi dedicar a ti, para ir 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 a ti, para tu, a tu, a tu mamá, también, pues, ya no sé en esto, arriba, en el mundo completo, todo el trabajo, pero por lo que estoy haciendo así, así, no sé en la mano, tan tu mamá soltera, cuando te lucho con el niño, entonces, ya, me da bien, me da bien esa manera, también te senti una honrada, para apreciar, entonces, como a la manera, la manera de ir a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Es aquí tu, es un promise, en el día de mamá con vos, acerca? Ah, para ti, a 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 ti. Ok. pero mi trabajo con mi sabía, que me han dicho, pero para el día de mamá sí, específico, esa que te promete y único. Ok. Me comprende que vos tenías una pieza que el día pasado te ha dado fuerte, seguro, te conté el título otra vez. Ah, magia, sí, magia te ha dado mi primer, primer single, magia hasta es un, que te ha dado más duro también, verdad, magia te ha dado mi primer single, sí. Ok. Entonces, buena reacción, seguro para lo que te trata, ese single A. Sí, 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 sí. Esa es lo que está, para mí, entonces, mi reacción con mi nombre, con la reacción de ahí, de ahí. Entonces, esa es lo que me está curva, me alcanzar, me sorprender a también, eventualmente. Ah, pero, mi trabajo haciendo mi best para el pueblo que usted, pero para mí, mi trabajo muy contento con lo que me está produciendo, entonces, saca por favor. ¿Cada tema que vos sacas, que hay que poner un videoclip para YouTube también? No, 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 como con mi estudiante, entonces, con mi trabajo muy contento con la reacción, entonces, no está por ver, está posible para hacer eso, entonces, ya, ahora que fuera, con la situación, no sé que eso, eso, está más, muy lejos para hacer eso, pero, me da por favor de hacer que están con por, pero no, 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 no. Ok, ok. Eso es un día de mamá que Sibo logra traje un videoclip. Claro, sí, exactamente. Lástimamente, no puedo hacer una persona para grabar de alguna manera, no me da por aquí, pero, por favor de hacer algo más íntimo, en otra producción súper grande, pero por favor de hacer íntimo a tu personal, día y día clip. Ok. ¿Cuánto tiempo acaba moviendo de la farándula? Como artista? Según mi magia, tengo cuatro años. Acabando mi magia, tengo mi primer single. Es mi oficialmente, cuatro años. Un cuatro para cinco? Vamos ver, sí. Vamos ver un cuatro para cinco años. Ok, ok. ¿Y cómo estábada esta mirada? Primero, no sé, de toda la situación de coronavirus aquí. ¿Cómo estábada esta mirada? ¿Cómo estábada esta mirada? ¿Farrando la tabata cana para abo? Para mi... Honestamente, magia va súper great, pero para mí personalmente, después de magia, van veces, si yo no voy a ver nada, no voy a ver nada abajo, cuando tengo curva, lo que el pueblo toque, que escucha, etcétera, etcétera, cuando tienes un hobby, no competencia, no quiero como competencia, pero tienes un hobby, otro artista, no también, que tienes más bello, y el pueblo toque, me gusta, nada más tanto, por mí yo, por mí yo, pero no está algo, que me hacía, de no tomarle mucho en el corazón, pero eso, eh, cantidad de esfuerzo, tanto, energía, cuál, no tiene problema, para encaden, pero ahora llegan, a la cantidad de cinco, para encaden, como estudiante, me no tienen, a mí no, por así, me es loco, entonces, ahora, me ha realizado, aceptar, que, a mí, yo, voy a hacer, lo que, me gusta, a mí, nos tres, vos, me es mucho, a rober, anto, la, y, pues, tan, Y solo para abajo está contento con lo que voy a producir y ponerlo en fuego. Con lo que voy a producir en la casa y seguir en la media. Y no está en la PUSH de la disco aquí para llegar a la audiencia de nosotros. Después, ¿qué voy a mirar para el futuro? Me saco un botón de cristal, pero después de la COVID-19, ¿qué planas para seguir con la carrera artística y tres y más piezas arriba del mercado? No, en primer lugar, gracias, gracias para PUSH, gracias para el soporte. Me aprecio la opinión de la gente aquí, en la escena personal. Este es un lugar especial en mi corazón, y me aprecio más la opinión. Y después de la pandemia aquí, me tengo suficiente material para seguir con ella. Ahora aquí me estoy compensando a mi manera para me sacar. Tengo algún cosa que está casi claro, que me tengo que cambiar para el costo, para estar contento con ella, para me sacar. Desde que me tengo que seguir producir música, que sabe la música, que canta, y tengo ahora para poner para el costo arriba, Instagram, Facebook, y también me estoy contento con ella. Y también me estoy contento con ella. lo que me queda siempre en un nivel que solo está 13, me pasa, me gozo, y solo me da besos siempre como ese. Gracias, gracias. Mi mensaje, aparte de mi vida, nos queda seguro de la situación que está ahora aquí, pero si me dices algo específicamente para el día de mamá, y mi mamá no quiero dedicar mi canción aquí, cuando mi mamá no es soltera, gracias, gracias a mi corazón, la profundidad de mi corazón, para trabajar, me dice que es difícil, me dice que me escogen menos para nosotros, más para nosotros, y queremos apreciar, aportar nuestra actividad, más para nosotros, lo que nos sentimos, y nos pedimos, y una ni mamá, mamá no es soltera también, muestra mi mamá un poco aprecio, y ahora, porque es muy difícil, para hacer trabajo, y mi mamá y mi papá, y esto es muy difícil, por favor, por favor, por favor, aprecio, no hay un poco extra, en el día de mamá, muestra mi mamá, y mi papá, y me aprecio, y me aprecio, un poco extra, y ahí. Sí. Qué bien, gracias, gracias por tomar, mi aviso, por estar, un poco tiempo para nosotros, para nosotros, para pedir, vos, sin, nos quedan en contacto, naturalmente, para aquí, nos portamos en información, acerca de vos, para los suministratores, aquí en nosotros, para nuestros oyentes, éxito, guarda, cuida, ante mensajes, de manera siempre, queda para ti. Claro, claro, gracias por llamar, gracias por su apoyo. ¿Tú es mejor? ¿Tú es mejor? Gracias igual. ¡It's cute! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!